en la primera la que tiene la raya roja es la correcta en estos exámenes en inglés las correctas son las que tienen la raya roja y si no hay una raya roja y hay una palomita son las que son buenas so the ones that has the red mark is the ones that are correct if it has two check marks right now it has only a black mark so that's the ones that are correct like this one the number 18 the last one is the correct the one that has a red mark